La vida no es color de rosa, y el fin lo has descubierto hoy Amiga, así son las cosas, un día ríes, otro no, vivías en la fantasía Conoces hoy la realidad, la vida no es solo poesía, hay que luchar Cuenta conmigo, sigue adelante y ya verás Que a toda lluvia, un sol brillante seguirá Cuenta conmigo, y te inflarás Si quieres realizar tus sueños, llena de amor tu corazón Así verás un mundo nuevo, vibrante lleno de emoción Lo que antes era imposible, verás que fácil lograrás Amándote sientes más libre para triunfar Cuenta conmigo, sigue adelante y ya verás Que a toda lluvia, un sol brillante seguirá Cuenta conmigo, y triunfarás Cuenta conmigo, cuenta conmigo Cuenta conmigo, yo soy tu amigo Cuenta conmigo